Muy buenos días maestro Jesús Nova, muy buenos días Juan, muy buenos días Carlos, muy buenos días Josefina, muy buenos días la cabina, muy buenos días el pueblo dominicano. Y al día de ayer el presidente Leónel Fernández se refirió al tema de la crisis haitiana. El ex presidente. El ex presidente Leónel Fernández se refirió al tema de la crisis haitiana y desde Barcelona volvió y planteó que la crisis haitiana no tiene solución en la República Dominicana. Este es un pronunciamiento muy importante en este momento donde se vive una gran crisis en nuestro vecino país de Haití, puesto que la crisis haitiana no tiene que verse en el marco de un tema político para sacar provecho partidario. Todo lo relacionado al tema de la soberanía nacional y a la seguridad de la República Dominicana debe de ser una bandera de unidad de todo el liderazgo social, político en nuestro país. Y qué bueno que el líder de la talla del ex presidente Leónel Fernández se pronuncie de esta manera. Y esperamos también que otras organizaciones y otros líderes también hagan lo propio, porque la República Dominicana realmente se juega a una situación que implica todo lo relativo a su seguridad, que implica todo lo relativo a muchos temas que se dan alrededor de la crisis haitiana. Si Haití convulsiona, si Haití genera una situación de conflicto interno, esos nacionales de ese país no van a ir a Estados Unidos, ni van a ir a Francia, ni van a ir a Canadá. Van a ir a la República Dominicana porque es su destino más próximo. Pero es importante que cada oyente tenga pendiente que en el 1804 Haití logró su independencia. ¿Ustedes saben de quién logró su independencia? Logró su independencia de Francia. Y ustedes saben lo que le exigió Francia a Haití para reconocerla como un estado libre en el mundo. Les reconoció los pagos de deuda que Francia o que los colonos franceses habían perdido producto de esa revolución haitiana. ¿Ustedes saben cuándo terminó de pagarse esa deuda? Esa deuda terminó de pagarse en el 1947. Muchas personas, muchos intelectuales se han sumado al hecho de pedir que Francia le devuelva 21 mil millones de dólares, que a la fecha es lo que Haití pagó por su independencia. ¿Por qué para la República Dominicana es un tema de Estado la crisis haitiana? Simple porque Haití es un Estado estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que en Haití no existen instituciones. Al no existir instituciones, el caos se apodera de su territorio y no hay con quien hablar. No hay interlocutores. Al no existir instituciones en su territorio, que es uno de los elementos que plantea la característica de un Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no tienen control sobre la salida de su población. Por ejemplo, ahora mismo con el tema del COVID, ¿cómo nosotros podemos garantizar que nuestro vecino puede venir al país con la vacuna puesta? No tenemos forma. ¿Cómo podemos garantizar que quien cruza nuestra frontera no sea una persona vinculada al crimen internacional? No tenemos la forma de saberlo. Entonces, por eso nosotros tenemos que dejar de ver las relaciones con Haití como con el hermano menor. No señor, Haití es un Estado independiente como cualquier otro Estado. Y frente a cualquier otro Estado, nosotros como Estado libre, soberano, independiente, también tenemos que establecer reglas de juego, de juego clara con ese hermano país. Que compartimos islas, que compartimos, tenemos una frontera común, pero no dejamos de ser diferentes. Ellos tienen una raíz, una raíz africana y fueron colonias francesas. Nosotros tenemos una raíz hispánica que nos orgullece también tener nuestro vínculo con África, porque no es un problema racial, es un problema de autodeterminación y es un problema de nosotros como país y de nosotros como Estado. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!